Impulsa un pacto ético que tiene como objetivo promover una campaña política limpia y sin noticias falsas. La lucha contra las fake news, las campañas de desinformación intencionales es responsabilidad de todos. No solamente aquellos que integran el sistema político, sino la sociedad en su conjunto. Esto es un texto que va a ser firmado hoy por el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Colorado, el Independiente, el de la gente y Unidad Popular, con la presencia del presidente Tabaré Vázquez. Vamos a entrar en detalle y vamos a recibir a Fabián Cardoso, el presidente de la Asociación de la Prensa del Uruguay. Buenos días, Fabián, gracias por venir. Buenos días, buen día, buen día. Bien, ¿por qué la importancia de este pacto ético que se va a realizar y de dónde surgió la idea? ¿Fueron ustedes o lo fueron a plantear? ¿Cómo lo recibió el ámbito político? La idea surge de nosotros al inicio de esta gestión que me tiene con la responsabilidad de ser el presidente de APU desde diciembre del año pasado, desde mitad de diciembre. Nosotros planteamos la iniciativa de que algo había que hacer respecto al tema de las campañas de desinformación, que son sin duda un fenómeno en el mundo. Sabemos que han tenido gran impacto en muchos lugares. Si hablamos del Brexit, por ejemplo, si hablamos de lo que sucedió en los Estados Unidos, en Brasil, donde claramente la fuerza de las redes en la campaña electoral fue muy importante, muchas veces no siendo bien utilizada, creemos que el Uruguay tenía y tiene un desafío en ese sentido y tiene algunas posibilidades, que es el hecho de que el sistema político pueda juntarse a hacer lo que esta noche se va a concretar, que es la firma de un pacto ético, donde la palabra ética es la fundamental, porque acá no estamos hablando de sanciones ni de ningún tipo de nada que tenga que ver con lo punitivo. Estamos hablando de colocar la ética por delante de toda la discusión a nivel de la elección. Acá ya tuvimos algunas señales, Fabián, preocupantes, ¿no? Desde la foto de la hija de Andrade hasta la publicación de la calle POU, donde además se pagó publicidad de las redes sociales para distribuir ese texto apócrifo del libro, decir, acá ya hay luces amarillas encendidas. Claro, eso demuestra que no estamos lejos, que no tenemos por qué estar fuera del fenómeno. Eso ha sucedido, eso provocó también que los partidos políticos aceleren esto, porque nosotros lo planteamos formalmente en enero, estábamos en pleno verano, la idea prendió pero lento. Comenzaron todos estos fenómenos que ustedes están haciendo referencia y entre marzo y abril los partidos políticos, convocamos a los partidos políticos a elaborar juntos el documento. Es un documento consensuado. Cuando esta noche las autoridades partidarias lo firmen, no será un documento impuesto por APU, sino que fue construido con los partidos políticos. ¿Y cuál es el compromiso, Fabián? El compromiso es disminuir la presencia de campañas de desinformación. Sabemos que hablar de eliminar 100% no es fácil. Claro, a ver, disminuirla. Pero ¿cuál es el compromiso de los políticos cuando, por ejemplo, circulen informaciones falsas? Cuando circulen, la intención que tiene el pacto, que de hecho tiene uno de los puntos del pacto es ese, es que se va a generar un mecanismo de comunicación, se dispara automáticamente, un mecanismo de comunicación que involucra a los partidos y a nosotros, que somos los provocadores de esto, para poder reunirnos y concretamente un partido político que se sienta víctima de una campaña de desinformación, tiene la posibilidad de planteárselo a los demás, y los demás tienen la obligación de rechazar esta campaña públicamente. Si la campaña, disculpa, una pregunta más, si los demás partidos decían salir a rechazar esa campaña, ¿a la vez no la están publicitando? La idea es rechazarla para sacarla de circulación, o sea, tratar de eliminar el efecto de esa campaña negativa. La campaña puede suceder, va a aparecer, de hecho esto pasó, lo que pasó con el libro de la calle Pou sucedió. Pero, si tuviéramos pacto ético firmado, la obligación que tenían el resto de los partidos, todos los que lo firmaron, es públicamente salir a decir que eso es una campaña de desinformación, que es una información falsa y que la rechazaba públicamente. Después puede haber alguna dificultad en algunos casos en ver dónde se pone el límite, porque alguno va a decir, no, esto es una campaña de desinformación, están mintiendo, no están mintiendo, esa es la discusión política. Pero yo te quiero preguntar puntualmente sobre el sentido más profundo de esto, porque uno dice, ¿quién no puede estar de acuerdo con esto? Y sin embargo después aparecen las fake news, aparecen las informaciones distorsionadas, aparecen estas campañas de desinformación a través de las redes. Y el otro día lo hablaba con Alem Mirraje de Grupo Radar y él decía, y es la sospecha lógica que uno puede tener, ¿quién está atrás de esto? Y tienen que estar los mismos políticos, porque ¿quién más tiene un interés en generar esto? ¿Quiénes son? Si son directamente de los comandos, probablemente no, pero son grupos allegados que alguna manera, pero que tienen muchas veces el visto bueno de quienes comandan, ¿no? ¿Cómo se trabaja contra eso? Porque van y firman y después en realidad son los que están haciendo la campaña sucia. Bueno, por eso, la responsabilidad es ética y es de los partidos políticos. Es de ellos. Sabemos que hay más de un partido, conozco el caso de al menos dos, que ya están trabajando con sus militantes sobre la importancia de esto. A partir de que definieron sumarse al pacto, hablaron hacia su izquierda y dijeron, muchachos, nos van a comprometer si surge de nuestras filas una campaña de este tipo. Y eso es parte de lo bueno que tiene el Uruguay, y es parte de cómo prendió este mensaje, que sabemos está siendo vanguardia a nivel internacional, porque no existe, por lo menos por lo que tenemos entendido hasta ahora, un pacto ético de estas características en la región y en el mundo, y tampoco ha surgido una idea similar de un grupo de trabajadores de la prensa. Claro. Hay gente que no, y sobre todo trabajadores de la prensa, que no están de acuerdo con este pacto. Por ejemplo, Gerardo Sotelo, que ha dicho, bueno, pero en realidad es parte del trabajo de ser periodista, que es no mentir, como dice, es como no robar en tu trabajo o firmar para decir que soy médico y no doy la medicación que no va. Claro. Lo primero, vale la aclaración, esto no es un pacto entre periodistas y políticos. Nunca estuvo planteado. Los periodistas no pactan. Es un pacto entre políticos. Es un pacto entre sistema políticos. Lo que hace APU es provocar este debate. ¿Cuál es la... qué pone APU en este sentido? Bueno, primero pone el hecho de ser la asociación de periodistas del Uruguay, la asociación de la prensa uruguaya, el hecho de convocar, promover y provocar esto. La posibilidad de colocar el debate. Lo segundo, hay una contrapartida. Los periodistas vamos a capacitarnos para esto. Por eso APU está promoviendo también una instancia de capacitación para los periodistas, sean afiliados o no, sobre lo que implica una campaña de desinformación. Van a estar viniendo en las próximas semanas expertos internacionales sobre el tema que van a realizar algunos talleres, seminarios, algunos virtuales y otros presenciales para que exista la capacitación sobre lo que implica enfrentarse a una campaña de desinformación. Porque si un periodista se hace eco de una noticia falsa o de una campaña de desinformación, la convierte en noticia. Y te pregunto, ¿el doctor Salle, por ejemplo, va hoy y firma? ¿El Partido Verde Animalista va a firmar o son solo los partidos con representación parlamentaria? Eso, son los partidos con representación parlamentaria. Eso no quita que si algún otro precandidato quiere concurrir al acto... ¿No se hizo la invitación a los demás candidatos? Están invitados, pero no forman parte del pacto, porque la decisión fue cerrar el pacto en los partidos con representación parlamentaria. O sea, pueden ir... Pueden participar. Claro. Ah, los otros quedan invitados. No van a firmar. No, porque ya se dice, Vázquez, el presidente es un coimero, no tengo las pruebas para el presidente es un coimero, eso es una... Claro. Hay un solo... Hablame, hablame. 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 Como no tiene representación parlamentaria, no participa de... Sí, pero participa de la campaña. Hay un solo precandidato de todo el espectro político del Uruguay que dijo que no estaba de acuerdo y es Gustavo Salle. Yo lo lamento mucho. Que dijo que no estaba de acuerdo con el pacto. Todo el resto del sistema político está de acuerdo. No participa de la campaña, además de no firmar por no tener la representación parlamentaria, tampoco quiere participar. ¿Y cabildo abierto? Está convocado si quiere participar, no firma el pacto, reitero, porque son partidos con representación parlamentaria. Bien, pero no tuvo comunicación alguna. Hasta el momento no. Perfecto. Javier Cardoso, muchísimas gracias. Buen día. Bueno, nosotros nos estamos yendo, pero antes...